Hola, queridos televidentes, pues venimos aquí a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos aquí en lo que era la Casa de Moneda. Hoy día son oficinas federales. Con motivo, ¿se acuerdan de Doña Blanca? Que hace tres años, para evitar les fuera embargado un refrigerador en su comercio, dejó, se le hizo fácil, dejar en prenda nueve anillos de oro. Han pasado tres años, ella pagó inmediatamente, se ajustó lo que le debía al Instituto. Imagínense, es que siendo empresario, ustedes saben lo difícil luego que es pagar, pero en este caso el problema es que su contador, que ya se murió, dejó en concluso el pago con el IMSS. El IMSS muy fácil fue, le dio avicios, echó vista de qué tenía para pagar el adeudo y un buen día llegó a llevarse los muebles y refrigeradores con los que la señora trabaja, la encargada del negocio. Y ella, por evitar el problema, que se le fuera embargado su refrigerador, se le hizo fácil dejar nueve anillos en prenda. ¿Y qué creen que paga? Y nada más le regresan seis. Hay tres anillos perdidos. Está en el jurídico, ella ya demandó, pero tres años han pasado sin que se mueva la justicia. Entonces fuimos atendidos muy amablemente con Aide Vargas, la encargada, la subdelegada, y pues simple y llanamente nos dio cita para la semana que entra, porque dice que ella está de vacaciones, en este momento vino por la del simulacro. Ya ven que el IMSS dio simulacro. Y en fin, vamos a seguir buscándole qué pasó con estos tres anillos. Esperemos nos los hagan saber. Pero por hoy nos dieron vuelta. Que no saben si van a tomar, van a ir a hablar al director, al delegado, se va a hacer un papeleo ahí para ver si nos pueden decir algo el lunes que entra o el martes. Mientras, pues nosotros ya estuvimos aquí tratando de ver qué le pasó a esos tres anillos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Christian Yosafat, informó Gandhi Vaca.